Cada 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Según Naciones Unidas, el acceso universal a la información significa que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información. En septiembre de 2020, el Papa Francisco recordó a un grupo de periodistas la necesidad de ofrecer información de calidad capaz de contribuir a la formación de conciencias. En la sociedad en la que vivimos, la información hace parte integrante de nuestro cotidiano. Cuando es de calidad, eso nos permite comprender mejor los problemas y los desafíos que el mundo ha llamado a enfrentar. Inspira los comportamientos individuales, familiares y sociales. Francisco también ha recordado que en medio de la confusión de distintas voces y mensajes que nos rodean, necesitamos una narración humana que nos hable de nosotros. Este año, el Día Internacional del Acceso Universal a la Información se centra en el derecho a la información en tiempos de crisis, como, por ejemplo, frente a la actual pandemia. El Papa dice que el profesional cristiano de la información debe ser un portavoz de esperanza, un portavoz de confianza en el futuro. Que solamente cuando el futuro es acolto como una realidad positiva, es posible que el presente sea vivible. Estas reflexiones pueden ayudarnos, especialmente hoy, a alimentar la esperanza en la situación de pandemia que el mundo está atravesando. Francisco es contundente, pide a los periodistas que promuevan una narración que sepa mirar al mundo y a los acontecimientos con ternura, para despertar la conciencia de que hay un vínculo que nos une unos con otros. El Día Internacional del Acceso Universal a la Comunidad de 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 la Comunidad de